Eh, compa, eh compa, ¿estás en casa? ¿estás en casa? Vení a mí, vení a mí, te voy a dar una casa mía Para, le tiro acá, seis, doce, veinticuatro, cuarenta y ocho Uh, ¿a quién le da? Pará, ¿y esto? Acá, 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 voy a perder todo, cien de scrap Me la juego, gente, y tengo seis acá, seis tontillos Acá, el cinco, ¿decis? Me sale el uno y estoy totalmente fantidiado Fantidiado ¿Eh? ¿Qué se pensaban? ¿Que no me daba? ¿Pero qué aquí se estarán dando, boludo? Escucho tiros Ah, acá hay guerra, boludo, me parece Ah, veo acá dos personas, veo dos personas acá Vení, 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 vení Me tiro, me tiro con un vault creo Sí Abajo uno, abajo uno, vení, vení, no tengo vida Voy, 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 voy Me bajó, me bajó, no sé de dónde ¿Le meto un satchel? Metele, vos metele dos Dos y correte ¿Te hizo daño? Uh, se prendió el lanzallamas Ahí está tirando el lanzallamas ¿Por qué? Sí, sí, se prende porque le hiciste daño al lanzallamas Ese rompió, me parece ¿Qué tenés? Se abrió, se abrió Hay un cuerpo acá Tiene rebo, tiene balas Tiene un botiquín Está todo acá Morí, me morí ¡Me morí! Ay, boludo Ay, boludo Me faltan 40 de vida La p*** madre Me falta un satchel Ah, hay otra puerta más Hay un cuerpo adentro Tiene semi, tiene semi Tiene semi Nos vamos a robar la semi Un satchel más tenemos semi Es el molesto decir No sé dónde está Tirale, boludo Está allá en los cientos No le puedo tirar porque ¿Dónde está? No lo veo Está acá En el río conmigo Me pegujea What? Morí No tengo balas No le meto una bala A la p*** madre Toma hijo de p*** Aguanta, aguanta Uno de vida Me quedé ¿Está acá? Se fue corriendo ¿Se puede matar acá? No se puede matar acá ¿Me puede matar? ¡Me mató! Vení, boludo Que me mató Vení, que me mató Pensé que no se podía matar acá Vení Estamos los dos tirados Vení, boludo Voy, voy, voy Amigo, pensé que no se podía matar ¿Te mató? Entonces la troleé No, porque pensé que no se podía matar Vaní rápido, vaní rápido Se suicidó ¿No es la escopeta vos? A casa Por ahí Lo veo Me mató, me mató Lo maté, lo maté, lo maté No, me mató, me maté Con la, con la, con la, con la, con eso Con la arma está acá abajo Agárrala Lo dejé sin vida No tiene vida, no tiene vida Fíjate si me puede revivir Somos dos Si me revivís Si me revivís ¿Qué regalito que hay acá? No, parado, entré a una casa Me llevé todo Boludo, vení Hay cosas para Un chabón Un chabón Un chabón Un chabón Un chabón en tu casa Un chabón detrás de la casa tuya Lo cada tirás Lo cada tirás Lo dejé a nada de vida Te lo rechazo Lo mataste, ¿no? Bien Hay un satchel Hay un satchel 196 scrap 1400 azufres ¿Vos viste esto? No hay nada de creer, ¿no? ¿Qué cosa? Fusil de Thompson 800 de azufres Hay un chabón afuera, hay un chabón afuera Hay un chabón afuera, me pegó un tiro Estaba haciendo camping derro Me mismo ha pelado a Jede Lo maté, ¿no? Le metí headshot Dale, lo terminamos Ya está, le mando Le hice daño a algo Creo que hay alguien adentro A ver Qué lindo Qué lindo La p*** madre La p*** madre Amigo, está todo ordenado Está lleno de madera El armario no tiene nada Tipo, no tiene code No, 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 no Qué lindo Ahora son más vos Es cierto que no hay nadie en el cerro, boludo Vení, vamos a reciclar, vení Vení Allá le están haciendo contra Gente, gente, gente Un chabón, un chabón, un chabón Tiene, tiene, tiene semi Hit, hit Otro más, otro más Lleva hit Allá, a la derecha 280, 280 Sí, le metí hit ayer Lleva hit, no tengo más nada Me tiró jeo, me bajaron, 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 me vení Me mataron Me lato, me tiró en agua, boludo VMi, me bajaron Vení Se cae, mira Se apaga No, mira, él está quitando dañón, a la mía Está aguachita Est Están haciendo dañón a alguien No por por... Oh no Uff Uff, amigo Loot, no? Tío vas a morir La p*** te prepario Vamos a seguirised Vení,émoni Pará Están con esos 4 venidos Tienen 200 de scrap el chabón El otro están... HIT 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 Un hit le di Le puse Le maté, le maté, lo bajé Pero me mató a mi No tengo en estas 4 balas, mirá ¿Dónde está el semi? Se corren eh, van por el pisar vos No No tenía vida Vamos a darle esto al chabón ¿Le damos las cosas o no? Si, si, Galead El compa, el compa, ¿estás en casa? Vení a mí, me voy a dar la casa mía No, dejamos el servo nomás Para que nos creas, alí estamos en bolas Y mirá, te puedo ir tirando cosas Escuchón la madera como cae Vení compa, vení Vení, pará, que lo pongan Vení, bajá, está todo acá abajo Todo tuyo, toda la misma contraseña Igual te tiré todas las armarias Así que si querés ponernos de nuevo Che, le puedo poner un trabuco Le quiero poner un trabuco Toma el code para el armario, si querés Toma el code para el armario, si querés A ver, el code me voy a equivocar A ver, el semi Me mató Me mató el trabuco Lo mató a ustedes A mí me mató Te mató Se murió Perdón Perdón, boludo, mi amigo es un tra...